Bueno, esta avena fue sembrada al boleo el mismo día, de este lado, del lado izquierdo y del lado derecho. La diferencia es que en esta parcela se comió cuando estaba lloviendo, una lluvia de 35-40 milímetros, 600 cabezas en una parcela diaria. Y esta otra parcela, tres días más tarde, bueno, la misma cantidad de cabezas, sin lluvia, se nota la diferencia de fertilidad. Acá, las cañas de maíz que no fueron comidas no se ven, están incorporadas prácticamente por completo. En cambio, en este lugar, las cañas que no fueron comidas se ven, están secas en pie, y lo que está en contacto con el suelo no está todavía descompuesto, como si lo está del lado a mi izquierda.